Hola, hola, esto es Cine TV y Más, soy Felipe Tapia y el día de hoy he venido a hablarles sobre la serie que se estrenó recientemente en la plataforma Amazon, Dignidad, basada en uno de los eventos más delicados y más controversiales en la historia de nuestro país. El día de hoy voy a analizarles algunas de las cosas buenas y malas a lo largo de los ocho capítulos que la componen. Dignidad es una palabra muy usada estos últimos tiempos. No, no es la Plaza Italia, sino la nueva serie chilena de Amazon, luego de El Presidente y La Jauría. Kirk Van Huten por fin podrá saber qué aspecto tiene la dignidad. A ver, genio, tú dibuja la dignidad. ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡Mejor que la academia! Yo no puedo dibujar la dignidad porque la perdí cuando la conocí a ella. El 2015 se estrenó la producción extranjera Colonia, protagonizada por Emma Watson y Daniel Brühl. La película no fue un retrato acertado de lo sucedido en el sur de Chile, porque la mirada era demasiado foránea y era una película genérica de escapes que podría transcurrir en cualquier rincón apartado del mundo, con harta religión y un tirano a cargo. Hace pocos días se estrenó a la serie Dignidad. ¿Se fijan que si juntan Colonia con Dignidad queda Colonia de Dignidad? Soy un genio. Hay que decir que esta producción es de mejor calidad que la película. Sin embargo, no está exenta de fallas que detallaré más adelante. La historia está ambientada en el 1997 y se centra en el abogado Leonardo Ramírez, interpretado por Marcel Figueroa, quien debe desenmascarar a Paul Schaeffer, Gotts Otto, y la red de pedofilia que ha creado en el lugar en que él es amo y señor, Colonia de Dignidad. En su cruzada lo acompañará la policía Pamela, interpretada por Antonio Segers, repitiéndose su rol de la jauría, pero acá con una historia menos payasa. Si en Colonia el foco estaba en el uso del lugar como centro de torturas y la pedofilia solo se sugirió, acá el abuso de menores es uno de los temas principales. Rodríguez, junto a Pamela, su esposa y su hermana Carmen ayudarán a una pareja de jóvenes que desean huir de Colonia de Dignidad por los abusos y torturas que sufrieron desde chicos. Luego se percatarán de que uno de ellos, Klaus o también llamado Pedro, es el hermano de Leonardo. Una serie de personajes intentará evitar que cumplan su cometido, por simpatía con Schaeffer o porque, pese a que saben lo de los abusos, desean hacer la vista gorda por todos los beneficios que ha traído la gente de la zona en la comunidad alemana. Este es uno de los puntos fuertes de la serie, y para mí el conflicto principal. Colonia de Dignidad trajo prosperidad, trabajo y un hospital a la gente de los alrededores. Por ello, muchos buscan proteger a Paul Schaeffer y están dispuestos a perdonar sus aberrantes gustos. Cualquijote, Ramírez deberá enfrentarse a todo un aparato que obstruye su cruzada, integrado por el gobierno, la embajada alemana, los policías locales y los propios lugareños. Aunque sea esta una fortaleza de la serie, es, al mismo tiempo, una de las debilidades, pues uno no puede evitar cuestionarse cómo es que no hay una sola persona que quiera condenar a Schaeffer por los delitos de pedofilia. Es como si a nadie le importara, lo que para mí, al menos, es un tanto inverosímil. Otra de las cosas que estorban a la trama son los deus ex machina, como lo encuentro tan conveniente entre Leonardo y Pedro, o que, más de una vez, cuando están a punto de matar a alguien, aparece un personaje a salvarlo en el proverbial justo a tiempo. Supongo que es un efecto inevitable al hacer de la historia una especie de thriller policial. También, resulta a veces demasiado antojadizo que Colena Dignidad sea presentada algunas veces como una fortaleza impenetrable y otras como un lugar que puede invadir fácilmente un solo abogado y que, además, puede escapar fácilmente. Dignidad es una buena producción. Es, como su nombre lo indica, bastante digna. ¡Oh, oh, oh, que soy chistoso! Pero cuya historia está solo inspirada el original y sus sucesos son ficticios. Es una película policial en toda su regla, con todas sus virtudes y defectos. No es un retrato fidedigno de lo acontecido en la actual Villa Baviera y cómo fue la captura del controversial Paul Schaeffer. ¿Por qué? Bueno, la policía no fue la más brillante por aquella época y el pedófilo debió ser atajado en Argentina. Eso no quiere decir que no sean tocados otros temas que sí pasaron, como el tráfico de armas, las torturas, los vínculos con el Mamo Contreras, etc. De 8 episodios es totalmente veíble y disfrutable, mucho más que la película que la precedió y que, lamentablemente, careció de dignidad.